Trabajadores del Estado recibieron de manera adelantada el salario del mes de mayo en saludo al Día Internacional de los Trabajadores como una disposición del gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo. En celebración del Día de las y los trabajadores y como tenemos un fin de semana largo pues hay que pasarlo en familia tomando todas las medidas orientadas por el Ministerio de Salud. Gracias a Dios y a nuestro buen gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional dirigido por nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario estamos recibiendo nosotros los trabajadores del Estado el salario para qué mejor manera de celebrar el Día de los Trabajadores en comunidad junto a nuestra familia. Nos sentimos satisfechos ya que digamos esta es una muestra más de nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a los efectos de que en estos días la pasemos bien en familia compartiendo con nuestros hijos, con nuestras madres, con nuestras familias. El Día Internacional de los Trabajadores fue declarado al recordar la revolución industrial cuando los obreros pedían jornadas laborales que no superaran las ocho horas creándose movimientos que defendían los derechos de hombres y mujeres. La alcaldesa de Managua, compañera Reina Rueda, supervisó este viernes el grado de avances en la obra de drenaje pluvial y sanitario que la comuna lleva a cabo en el barrio Vistas de Solotlán del Distrito 7 de Managua. Nosotros, esa preocupación que tiene el comandante Daniel, nuestra vicepresidenta de la compañera Rosario y nuestro buen gobierno de atender a las familias en su demanda, de ir creando condiciones que mejoren la salud, sobre todo en cada uno de los barrios. Y aquí estamos en Vistas de Solotlán del Distrito 7 en un megaproyecto en drenaje pluvial y drenaje sanitario con una inversión de más de 15 millones de cordobas. Estamos ahorita en este punto, estamos supervisando lo que es el drenaje pluvial. Aquí son 10 cuadras, son realmente 1.790 metros lineales de tubería en drenaje sanitario y tenemos 660 metros lineales en tubería de drenaje pluvial. Entonces eso suma una inversión de más de 15 millones de cordobas. Dentro de estos componentes está el revestimiento de cauces, construcción de dos micropresas, dos cauces que se están revistiendo, construcción de canaletas y cambios de algunas tuberías. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, recibió la donación de equipos para la investigación y transferencia de tecnologías de la producción agropecuaria en el marco del cierre del proyecto Un Viaje en Común. Un Viaje en Común es un proyecto a nivel regional de cuatro países de Centroamérica, financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Y es un proyecto que busca fortalecer las capacidades de los países, de las instituciones nacionales para fortalecerse ante la adaptación al cambio climático. Bueno, entonces acá, para tomar el ejemplo acá en Nicaragua, se ha trabajado en fortalecer las capacidades principalmente del INTA para poder generar, gestionar y diseminar información agroclimático para productores. O sea, información sobre los pronósticos de lo que va a venir de la época de siembra, de primera, de postrera, vinculado a la información climática a recomendaciones específicas para diferentes sitios del país sobre qué es lo que podrían hacer los productores ante ese escenario climático que se espera. Tecnología de agricultura inteligente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de agricultura inteligente? El uso de aplicaciones móviles que les permitían a las familias conocer un poco de los pronósticos climáticos en tiempo real. Es decir, si iba a llover, no iba a llover, si la lluvia iba a ser torrencial y en base a estos pronósticos determinar cuáles eran las tecnologías o prácticas que debían aplicarse en las parcelas para reducir que los cultivos u animales sufriesen algún daño. En el marco de este proyecto se ha establecido una dinámica en la zona de Somotillo de mesas técnicas agroclimáticas con información sobre el pronóstico del clima. Adultos mayores y personas con cardiopatías o patologías relacionadas con el cáncer en el crucero se sumaron este viernes a la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19. El primer punto me gustó la atención que hubo, buena atención y muy bueno lo recibieron porque nos explicaron en todo aspecto lo que era bueno y lo que era malo. Y ahorita lo tienen en reserva unos 15 minutos para ver qué reacción nos puede dar. Pero yo por lo menos hoy bien satisfecho porque tal vez el señor me da unos 10 años más de vida. Ha sido un proceso buenísimo. Agradeciéndole al gobierno y a la señora Rosario Murillo por todas las atenciones y la vacuna que los mandó. Fue una cosa de que gracias a Dios lo han tratado bien, como es Silay Central, Centro de Salud del Crucero. Le damos gracias a Dios Todopoderoso de que el presidente que tenemos, él ha hecho lo posible y lo imposible por nosotros, por la salud de nosotros, porque ha sido de los presidentes que los ha sacado adelante y que sufrimos golpe de Estado, sufrimos la pandemia, después los dos huracanes y aquí estamos. Y gracias a Dios y a la sabiduría que le dio al presidente de que frontera no cerró, porque siempre estamos trabajando de una u otra forma. Que Dios bendiga a Daniel Ortega, a la Rosario Murillo, a su gabinete. Y nos encontramos en el municipio del Crucero, donde ustedes pueden ver que hay una buena aceptación de parte de la población adulto mayor y de los pacientes crónicos que están demandando la vacuna voluntaria contra la COVID-19. Es para nosotros, verdad, un gusto poder ver a todos nuestros ancianitos venir aquí y el poder aplicar con amor, con cariño, todo este proceso de la vacunación que ha sido tan efectivo y que es parte de la restitución de los derechos de nuestra familia, de nuestros adultos mayores, y que estamos haciéndolo de una manera segura, con todo el protocolo que nosotros ya tenemos establecido para garantizar que los pacientes estén estables al momento de aplicarse la primera vacuna, la primera dosis. Para que los pacientes puedan quedar inmunizados, deben aplicarse la segunda dosis después de nueve semanas. La vacuna que está siendo aplicada a este grupo es la COVID Shield, manufacturada en la India.